¡Suscríbete al canal! Bueno, me da mucha alegría que le hayan premiado. Así es. Quería comentar hoy, empezando por un refrán popular. El pez por la boca muere. Claro. Yo creo que la Meloni, que es una chica simpática, agradable, que pocas veces se equivoca hablando, debe tener las manos en la cabeza escuchando los comentarios de su gente. Ustedes ya recordarán que yo en algunos momentos empecé hablando con las frases famosas de colaboradores de Meloni. Uno que decía, los pobres comen mucho mejor que los ricos, por ejemplo. Otro que decía que los negros no son italianos. Otro que decía que los homosexuales eran gente anormal y que había que tratarlos. Otro que decía que en el medio de todo este desastre ecológico y ambiental, que en julio siempre hubo calor y que no había que preocuparse. Y ahora se terminó con una frasecita del compañero, del marido, de la Meloni, que dijo a las chicas, si te emborrachás, es culpa tuya que te violen. Si no querés que te violen, no te emborraches. O sea, la culpa de que la violen no tienen los hombres violadores, sino las chicas. Entonces, esta gente, lógicamente, expresa así, digamos, de una forma, podríamos decir, desacostumbrada, de una forma coloquial, lo que realmente piensan. Después, cuando hacen los discursos oficiales, hablan, por supuesto, de la necesidad de terminar con la pobreza, de terminar con las violaciones de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero, en el fondo, cuando hablan, así libremente expresan lo que realmente sienten. Bueno, bajó el Producto Bruto en Italia. La idea que tenía este gobierno era crecer el 1%, en cambio decreció el 0,4%. Es preocupante, en Europa se crece, poco pero se crece, Italia no crece. No creo que con las medidas económicas que están tomando esto presuponga un crecimiento, al contrario. Lo único que meto en el avance positivo, en el balance positivo de las cosas, es que parece que recompone la relación con China. Hubo un momento en que se hablaba, digamos, producto de los comentarios de Biden a la Meloni, de que se iba a romper con China, y ahora se dieron cuenta de que esto provocaría una gran crisis en una cantidad de manufactura italiana, que, como ustedes saben, es el segundo manufacturero de toda Europa, y provocaría seguramente una crisis de exportación de productos que, en este momento, dan 16 millones de comercios con China, y que China dijo, si ustedes quieren romper con nosotros, rompan, nosotros tenemos bastantes mercados en el mundo, ustedes solamente grandes tienen a China. Y entonces, un momento de reflexión, fue el canciller italiano a China, y dijo, no, no, muchachos, en definitiva, no queremos romper con ustedes, vamos a seguir, bueno, mejor, mejor aquí para todos. Se hizo, como ustedes saben, todos los años hay un foro donde se junta a lo más granado de la oligarquía italiana, el Cernovio, donde discuten qué hacer en el mundo y qué hacer en Italia. Lo curioso es que en este ronde de discusiones de Cernovio, todo el mundo parecería que llegó a la conclusión que mejor es la paz que la guerra, y que esta guerra en Ucrania está provocando grandes problemas a la economía, no solamente europea, sino sobre todo a la italiana. Muchos, digamos, asocian la guerra con este bajón que tiene el Producto Bruto acá en Italia. No puedo dejar de hablar de Italia con dolor por cinco operarios, cinco obreros muertos en un accidente ferroviario. Un tren que venía los pasó por arriba, estaban trabajando arreglando las vías, los pasó por arriba. Murieron cinco muchachos, o cinco jóvenes, o cinco hombres, y todo indica que el tema fundamental es que el Estado italiano y, en este caso, la ferrovía del Estado, que es una empresa estatal, no invierten una lira, no invierten un euro en seguridad de los obreros. La seguridad del trabajo no existe. Y fíjense en lo siguiente, en lo que va del 2023, ya hubo 450 muertos en el trabajo. Quiere decir que vos te vas a laburar, saludas a tu gente y decís, no sé si vuelvo, voy a laburar. O sea, es mucho, es mucho. Bueno, hablaba... Alfredo, te quería consultar a ver si tenés información. Sobre una regulación europea del Big Data, de las grandes compañías de datos de la red, al parecer, la Comunidad Europea decidió, se dio cuenta de que se le estaban metiendo por todos lados, Estados Unidos y sus grandes empresas, y decidió ponerle límites a esta gente. Me refiero a Google, a YouTube, a Amazon, Facebook, etc. Sí, sí. Es como que, bueno, se están dando cuenta de que Estados Unidos se los está llevando por delante, ¿no? No solo con la OTAN, sino con la OTAN de los medios. Claro. Y te digo, además, una cosa un poco piuprosaica. Esta gente está embolsando mucho dinero con la publicidad dentro de las redes. Vale decir, Google y sus demás compañías venden publicidad. O sea, cuando vos te conectás con Facebook, te toman tus datos. Y es curiosísimo, yo creo que pasa en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, que acabas de salir de un supermercado y te vienen el telefonino, en el celular, te vienen a decir, ¿cómo le fue en el supermercado? Veo que compró un poco de carne. Ahora mañana compre también un poco de aceite. O sea, que siguen totalmente y eso es producto de que los grandes monopolios de la informática y, digamos, de toda la parte telemática están haciendo grandes fortunas con la publicidad. Entonces, los estados europeos dicen, bueno, por lo menos déjale una parte acá, porque pagaban todo en Estados Unidos, o no pagaban en Estados Unidos, que es lo mismo. Y entonces una regulación sobre esa base, aparte del tema, digamos, geopolítico, de sacar el poder informático de Europa, sacárselo a los norteamericanos, está también el tema de la publicidad y del dinero que entra todos los días con tanto y sonante en las cajas de estos grandes monopolios, ¿no? Sí. Muy bien, Alfredo. Un cariño. Bueno, por ejemplo, les comento sobre este tema. Es interesante. Acá hay una discusión de Intel, que como ustedes saben, es uno de los grandes productores de chip del mundo. No sé si el segundo o el primero, anda por ahí. Quería poner una fábrica en el sur de Italia, en Catania. Parece ser, yo no tengo que entrar en este tema, pero parece ser, acá se está comentando mucho en las redes, que el, digamos, el ministro leguista, el ministro nordista que tiene la Italia en el tema de economía, le dijo a Intel no, en el sur no. Si la quieren poner, la tienen que poner acá en el norte. Y parece ser que la empresa Intel aceptó ponerla en Verona, diciendo que es más fácil para ellos desde Verona llegar al mercado europeo y fundamentalmente a Francia y Alemania. Pero, cuando se habla de desarrollar el sur, que está en la boca de todo, después cuando en el sur hay una cosa concreta y clara para desarrollarlo, parecería, yo no me atrevo a decirlo con certeza, que se hace todo lo posible para sacar cualquier tipo de desarrollo del sur y llevarlo otra vez al norte de Italia. Bueno, estas son, diríamos, las cosas más importantes. Sigue la inflación en Italia, no en niveles de Argentina, pero para nosotros, les puedo asegurar que ir al supermercado hoy es un problema. Dicen que oficialmente es el 10%, pero en los bolsillos de nosotros ese 10% es poco, seguramente mucho más, porque las cosas han aumentado y siguen aumentando a la grande. En todos lados se cuecen abas. Exactamente. Y bueno, estas son las cosas importantes. Hay una discusión acá porque hubo dos casos muy clamorosos de violaciones de mujeres y de chicos. Uno, los dos en el sur, uno en Palermo y otro cerca de Nápoles, y provoca una discusión enorme porque son violaciones hechas grupalmente por muchachos. En el caso de Nápoles parecería que son muchachos hijos de los camorristas que violaron a dos nenas de 10 y 11 años, nada menos. Tremendo. Y entonces ahora fue la Meloni a ese lugar a tratar de decir que el Estado va a estar presente y que el Estado va a tratar de corregir esta incongruencia, fruto de que acá hay millones y millones de muchachos que no van a la escuela, que no estudian y que no trabajan. Mirá vos. Y que fuerza de trabajo para la droga y para la distribución de la droga, como siempre es. Ese negocio de los yanquis anda muy bien en todos lados. Así es. Alfredo, un cariño a tu mujer. Nada más un cariño a tu mujer y muchísimas gracias. Bueno, gracias. Es una alegría tenerte. Fuerte abrazo. Chao. Chao. Alfredo Gelman desde Italia. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo. Al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.